Para todos ustedes y para todos los que traen, que vienen con su esposa, que vienen con su amiga, con su novia, con quien venga, para todos, esto que dice, besar tu piel, venga ya. Recorriendo tu cuerpo, tu miranda fija en mi, tu cuerpo tratando el segundo, y la noche empieza a vivir, recorro lentamente, cada parte de tu ser, recorriendo tu cuerpo de mujer. Recorriendo tu cuerpo, besando tu piel, beber tu voz, las lágrimas que brotan de mi amor, besando tu piel, beber tu voz, las lágrimas que nacen de mi amor. Recorriendo tu cuerpo, tu miranda fija en mi, tu cuerpo tratando el segundo, y la noche empieza a vivir, recorro lentamente, cada parte de tu ser, Quiero seguir buscando tu cuerpo, beber tu voz, besando tu piel, beber tu voz, las lágrimas que brotan de mi amor, besando tu piel, beber tu voz, las lágrimas que nacen de mi amor. Recorriendo tu piel, beber tu voz, las lágrimas que brotan de mi amor, besando tu piel, beber tu voz, las lágrimas que brotan de mi amor. Bebé, beber tu voz, las lágrimas que nacen de mi amor, besando tu voz, las lágrimas que nacen de mi amor.